hola muy buenas a todos bienvenidos nuevamente a ese su canal en el día de ayer se llevó a cabo el sorteo de cada uno de los rivales de los 36 equipos de la uefa champions league 2024 2025 y por eso voy a hacer este vídeo un vídeo de entretenimiento pero también basado en estadísticas como muchos sabrán las estadísticas no te dicen en absoluto quién va a ser el ganador pero si te marcan una tendencia así que por puro y duro entretenimiento vamos a decir quiénes son los ocho clasificados para los octavos de final de la uefa champions league pero cómo voy a realizar eso bueno esto se va a realizar por el valor de cada una de las plantillas así que vamos a rankearlo desde el octavo clasificado hasta el número uno con toda la razón del caso y por obvias razones el número uno será el que tenga mejor valor de mercado de plantilla ya saben que las estadísticas no te hace verá que eso va a pasar de esa manera pero te puede dar unos indicios de quiénes son los potencialmente clasificados a los octavos de final de manera directa porque los otros ocho clasificados se harán por medio de un repechaje entre el puesto 9 al puesto 24 en llaves de mata mata pero bueno ya no le demos más vueltas a este asunto y comencemos para esos datos vamos a tener en cuenta las estadísticas que ya una página muy conocida como lo es transfer mark así que comenzamos con el octavo clasificado el octavo clasificado es un equipo italiano dice que tienen la plantilla 26 jugadores una edad promedio de 28,5 el valor total de mercado es de 672 millones 800 mil euros y el valor de promedio de cada uno de sus jugadores es de 25 millones 88 mil y como ya lo estarán viendo en las imágenes el equipo italiano que estamos hablando es el internacional de milán el inter de milán el séptimo clasificado y el segundo del cual vamos a hablar en este ranking es el fútbol club barcelona 25 jugadores en su plantilla una edad promedio de 23,4 un valor de mercado de 875 millones de euros y un promedio de valor de cada jugador de 35 millones de euros según el transfer mark por su valor de mercado el fútbol club barcelona debería ocupar mínimo la séptima posición el sexto lugar y el tercer equipo del cual vamos a hablar en este ranking es de alemania tiene 30 jugadores en su plantilla un promedio de edad de 25,4 un valor de mercado de 947 millones 150 mil euros y un valor promedio de cada jugador de 31 millones 570 mil euros o sea que según las estadísticas de transfer mark el bayern munich debería ocupar mínimo el sexto lugar en ese nuevo formato de la uefa champions league ahora el quinto lugar dice transfer mark debería ser para un equipo de inglaterra con 27 jugadores en su plantilla una edad promedio de 25,2 un valor de mercado de 947 millones 800 mil euros y un valor promedio de mercado de cada uno de sus jugadores de 35 millones 100 mil euros ese equipo que se lleva el quinto lugar según transfer mark es el liverpool fútbol club el cuarto lugar el cuarto escalón la cuarta posición para esa uefa champions league debería ser para un equipo francés hay que descartarlo inmediatamente porque no muchos equipos franceses podrían estar en estilizado y si el cuarto lugar es para el parís saint germain con 32 jugadores en su plantilla y una edad promedio de 23,8 un valor de mercado de 959 millones 200 mil euros y un valor de mercado de cada jugador de 29,98 millones de euros o sea que cada jugador en promedio del parís saint germain cuesta 29 millones 980 mil euros la medalla de bronce de los clasificados de la uefa champions league por valor de sus plantillas es para otro equipo de inglaterra que tiene 23 jugadores en su plantilla una edad promedio de 25,8 y un valor de mercado de 1200 millones de euros 1200 millones de euros y ese es el primer equipo que pasa el valor de mercado de los mil millones el valor promedio de cada uno de esos jugadores es de 52 millones 90 mil euros el segundo lugar nuevamente estamos en inglaterra ya me imagino que todos sabrán quién es manchester city con 25 jugadores en su plantilla y una edad promedio de 27 años con un valor de mercado en total de 1270 millones de euros y un valor de mercado de cada uno de esos jugadores de 50 millones 970 mil euros ocupa el segundo lugar y por consecuencia la medalla de plata y el primer lugar el número uno la primera posición según transfer mark es para el actual campeón y también el máximo ganador de la competición aquí no hay mucho más misterio el real madrid de españa con 22 jugadores en la plantilla y una edad promedio de 26,5 tiene actualmente un valor de mercado de 1.340 millones de euros y según transfer mark debería ocupar la primera posición de todos los clasificados a los octavos de final de la uefa champions league 2025 el valor promedio de cada uno de esos jugadores es de 60 millones 860 mil euros esos serían los ocho clasificados para los octavos de final de la uefa champions league recordamos y repasamos en el primer lugar quedaría el real madrid el segundo lugar pertenecería al manchester city el tercer lugar sería para el arsenal un cuarto lugar lo ocuparía el parís saint germain el quinto lugar lo obtendría liverpool el sexto lugar sería para el bayern munich el séptimo lugar sería para el fútbol club barcelona y el octavo y la óptima plaza de manera directa a los octavos de final sería para el inter de milán bueno hasta aquí les dejo este entretenido video no siendo mal me despido espero que tengan un excelente día y hasta la próxima